Atención señores y señores, ando un poco perdido, estoy un poco apunado, estoy acá en cero grado en el Parque Arauco Vine a hacer mis ejercicios diarios en estas vacaciones de invierno y miren con quién me encontré Jackie y Domi, hola Hola Nachito Ya no habíamos saludado fuera de cámara, pero todo por un beso Hola ¿Cómo estás? Bien y tú Bien, ¿qué me estás haciendo? Vine a hacer mi ejercicio aquí al patinaje Nachito, ¿tú sabes patinar o no? Oye, yo tengo años de experiencia en esto ¿Y tú eres ese? Pero claro, yo estoy en la Olimpiada ¿Quieren que les enseñe a patinar? Ya, qué rico, ¿en serio? Pero con ustedes se va a derretir el hielo Oye, qué coincidencia más grande, mira unos patines que me los encontré Ya, se ocupa eso Y la rueda Esto no tiene rueda, yo voy a poner un reclamo aquí y ahora ¿Y tú no cachas Ignacio? Esto es pista de hielo pues Ah, sí, ya Bueno muchachos, años de experiencia, estuve en Rusia, estuve en Etiopía haciendo... ¿Cómo se llama esto? Nachito, patinaje sobre hielo Patinaje sobre hielo y creo que tengo la experiencia suficiente para explicarle a estas dos damas cómo se debe hacer esta disciplina Siempre que vayan a hacer estas cosas tienen que usar casco, rodillera, calcetines de lana Pero Nachito, si no hay nadie usando casco ni rodillera Tú eres experto aparte Ah, pero es que solamente quiero enviar un mensaje a la gente Tan rico Te voy a dar la mano solamente porque soy un caballero, ¿ah? Ya Oye, pero te veo complicado igual No, no, no ¿No serán los pantalones que te quedan muy apretados? ¿Por qué estás caminando así? ¿Y qué me estás caminando? Lo que pasa es que ando con un dolor de estómago heavy, heavy Ah, ya Me comí una olla de poroto y una ensalada de repollo Y me estás agarrando ¿Nos podéis dar clases o no? Porque nosotras no sabemos Claro que les puedo dar Clases de patinaje y de lo que quieran, pues Ya muchachos, hemos llegado a la pista que obviamente yo conozco a la perfección Pero soy un caballero Chiquillas, pasen ustedes primero Yo les voy a dar la partida, ¿ya? Ya Bueno Bueno muchachos, creo que esto es una técnica Esto es una técnica Que yo ocupaba en Groenlandia Sabéis que no te creemos nada Me haría un chanta Nachito ¿Y cómo se pasa el muchacho? Uno, dos, tres, cuatro Esto es parte de la Olimpiada Es un paso que dan 30 puntos ¿Qué me pegó? Pero Nachito, ¿qué onda? No, estoy viendo, estoy viendo si el hielo está duro Con Jackie y la Gomi, el hielo cada vez está más duro Un intruso